Y le quiero responder algunas críticas, por ejemplo, yo no necesito defenderme con el hecho de usar interpretación o usarlo literal. La pregunta es, ¿esto es lo que se lee aquí absolutamente correcto e incomprensible o no? Y yo digo, el primer nivel de lectura de cualquier tipo, y esto los judíos también lo reconocen, en el sentido de que los judíos tienen cuatro niveles de lectura, y yo me encargo de la primera. Yo leo literalmente lo que está escrito, y yo te lo voy a contar, y luego todos de ahí en adelante van a proceder como quieran, lo interpretan como quieran. Por ejemplo, las descripciones de Ezequiel pueden completamente pensar que son experiencias oníricas, Pero el problema surge cuando esas historias de Ezequiel se vuelven, indudablemente, sin cuestionar, como experiencias oníricas. Y yo digo, no, atención, primero está el significado literal, de que si lo ponemos todos juntos, podría hacernos formular hipótesis. Otros, porque en estas visiones, cuando por ejemplo, antes dije, lo de Kabob, que el Kabob subía y hacía ruidos, y luego la relación que tiene el Kabob con los querubines, que también son esas máquinas voladoras, él dice, por ejemplo, en un momento determinado, que cuando tengo, y he visto esta cosa aquí, es decir, este conjunto de hazañas que el Kabob hizo con los querubines, se me ocurrió que los querubines son cosas que había visto hace mucho tiempo en la llanura, y los ve ni allí ni dentro del templo. Ahora, ¿cómo puedes armar visiones oníricas de este tipo? O sea, Ezequiel ahí lo tiene muy claro, los vio anteriormente, los describe con lo que más pudo dentro de su lenguaje y contexto. Zacarías, cuando ve objetos voladores y ve dos tipos diferentes, lo dice claramente, estaba despierto como quien ha sido despertado del sueño, y en esto no hay dudas, no estaba durmiendo, y ve un cilindro volador del cual también define el tamaño, y ve otro objeto volador que tiene una cobertura metálica, una abertura metálica, y cuando esta abertura se abre, hay una mujer dentro, una mujer que, por así decirlo, lo guía, pero él dice, estaba tan alerta como quien ha estado despierto del sueño, entonces no podemos decir quien estaba durmiendo, porque si no hay que negar esto, lo que él mismo dice, entonces digo, muy bien, interpretaciones alegóricas, simbólicas, metafóricas, pero cada uno es libre de hacer y decir lo que quiera, pero primero, primero vamos a lo literal, tengamos en cuenta lo que primero de todo viene siendo lo literal, y pretendo que es verdad eso que dice ahí, y si no te gusta, a todos realmente les gusta, elabora lo que quieras, pero Dios no lo quiera, reivindico el derecho de hacerlo literal, ¿cierto? Aquí, pero la lectura literal parte de una suposición, es decir, que la Biblia habla de dioses, hechos históricos que realmente sucedieron, así que ella en sus obras, en la práctica, es decir, está diciendo que la Biblia realmente podría decir interpretaciones como un libro de historia, y esto es así, como todos los libros de historia que en esencia contiene la verdad, porque yo digo, en sustancia, porque todos los libros de historias, incluidos los que están escritos ahora, eso es todo lo que contienen, la verdad, contienen la verdad así como estudiado, visto, analizado, confiscado y presentado por el autor, y cada autor no puede liberarse de su posición personal, que consideran como una verdad, pero eso no quiere decir que está la verdad absoluta, entonces, cuando escribes un libro de historia, obviamente siempre hay que tener todo en cuenta, una serie de elementos, quien contiene la verdad, quien es el que la cuenta, que es lo que ocultan, que obtienen en el olvido, que se olvidan, que recuerdan, por lo tanto, como ya he dicho antes, cuando leamos la Biblia, vamos a hacer de cuenta de que lo que dice ahí es verdad, yo no sé si lo que dice ahí es verdad o no está mintiendo, pero como no tenemos pruebas tampoco de lo contrario, por lo menos respetemos lo que está escrito, ya después la gente decide si lo quiere interpretar o no, ese no es mi papel, pero hay que ser justos cuando la Biblia cuenta las atrocidades del Dios que se cuenta ahí, y es claro, por ejemplo, Platón dice que las llamadas divinidades han dividido a los pueblos, viene a la mente el pasaje de la Biblia cuando los diferentes Elohim han dividido a los pueblos entre sí, entonces, como dije antes, la Biblia es un texto que cuenta la historia de un pueblo, y obviamente cita a las demás porque este pueblo necesariamente tiene que ver, o tuvo relaciones con distintos pueblos que le rodeaban, aunque solo fuera por el hecho de quienes fueron a tomar los territorios donde estos estaban tranquilos, pero incluso allí, eso es en la cultura griega, y precisamente en la Biblia estamos hablando claramente de una subdivisión de pueblos entre las diversas deidades, cada deidad, o por ejemplo, en el caso griego, también en las divinidades, quien gobernó en combinación, por ejemplo, Atenea y Efesto, gobernaron juntos sobre las mismas personas, debido a la afinidad de sus personajes, de intenciones, etc., y en cambio lo curioso, por ejemplo, es que en la Biblia dice, y también aquí de nuevo otro intento, en el capítulo 32 de Deuteronomio, se dice que Yahvé hace, ocupado literalmente, pero no en traducciones mías, sino en traducciones normales, que se encargó de solo de aquel pueblo, el de Jacob, y no había con él nadie de Elohim extranjeros, pero ¿cómo puede decir no estaban ahí? ¿Cómo puedes constantemente tratar de decir que él es mucho mayor que los otros Elohim, y pelear constantemente con los Elohim extranjeros, o los otros dioses, si en realidad estos no existían? ¿Cómo es posible que yo gaste tantas cantidades de páginas en tratar de defender a mi Dios sobre los otros dioses, si al final los otros dioses no existían, y eran pura invención? Es obvio que se veían estos dioses, y que también estos dioses tenían ciertos poderes sobre los otros pueblos, y que el pueblo de Jacob, que luego se convierte en Israel, trataron de crear a su Elohim, a Yahvé, por encima de los otros dioses. Esto era, por lo tanto, una creencia monolátrica, es decir, la creencia de un Dios sobre la existencia de otros dioses, algo muy distinto a lo que la religión enseña, de la existencia de un Dios, y de un único Dios, sin la tenencia de otros dioses alrededor, que sería el monoteísmo. Por lo tanto, esto es extraordinario. Releer la Iliada y la Odisea con el mismo método, por lo tanto, siempre con mente abierta, pretendiendo que la sustancia que está ahí son historias reales, encontramos paralelismos extraordinarios con la Biblia, justo en las cifras de estos dioses, en sus actitudes personales, en sus necesidades, en lo que querían hacer, en formas en que se comportaron con sus pueblos dominados, en la forma en que ellos mismos entraron en la batalla, exactamente como la forma como lo hizo Yahvé. Es decir, exactamente lo mismo. Así que la Iliada y la Odisea también deben entenderse como libros de historia, y es curioso como aquellos que defendieron que los personajes de la Odisea y la Iliada, aquellos dioses, pudieron haber sido una descripción de historias reales, a estos sí le llovieron demasiadas críticas por el hecho de que estaba defendiendo cosas inexistentes y mitos y leyendas. Pero no hay críticas para aquellos que defienden de que los dioses escritos en la Biblia, o el dios descrito en la Biblia era real. Por lo tanto, si hacemos ese paralelismo de entre ambos dioses, casi todo va a ser las mismas descripciones y las mismas necesidades con lo que respecta a la forma de comportarse de estos dioses, entre sus rituales, holocaustos y sobre todo guerras, guerras santas. Entonces hay que comenzar por el hecho de que, si especialmente hay una idea y se muestra una evidencia, en el sentido de que si encuentro una historia en un libro y en esencia la encuentro, esa misma historia, en otros libros escritos casi por continentes de distancia, como escritos como el Popol Vuh en América y la Biblia en el Medio Oriente, ya tengo que empezar a pensar de que tal vez haya algo de verdad dentro de toda esa historia. Y eso es fácil verlo, por ejemplo, las descripciones del Génesis con respecto a descripciones del Muna Elis, las tablas de Gilgamesh o las tablillas sumerias, y vemos que la misma descripción del Génesis, muy convenientemente igual o muy parecido al Popol Vuh y el Génesis que describe ahí, todo va a ir coincidiendo. De que la creación del mundo no fue tanto como lo dice la ciencia, sino que posiblemente fue una creación inteligente por otros dioses y que cada cultura los llamó según cómo ellos tenían las perspectivas del mundo, uno más exagerado, otro más exacto, pero eso no lo podemos saber con certeza. Bien, quiero que me preste atención en lo siguiente, porque de alguna manera toda esta información puede que se mantenga oculta. En cierto punto, hay que pensar que tal vez todo lo que parece, si es cierto en el sentido de que Elohim no es Dios, no es un Dios, digamos, entonces viene la pregunta, ¿por qué está oculto? ¿O realmente está oculto esto? ¿O a medias? ¿O estamos equivocados? ¿Tenemos alguna otra opción? ¿Dónde está exactamente el problema? Bueno, creo que esto, creo que este ocultamiento, porque las altas jerarquías saben, las otras jerarquías de la iglesia obviamente, saben estas cosas, porque se entiende que si se dice, según nuestra tradición, si se dice que la Biblia no habla de Dios, pues muchas personas fracasan en todo, porque no pueden o no quieren distinguir entre la posible realidad de la existencia de Dios y lo que está escrito en ese libro, de lo que se habla sobre ese Dios, dado que ese libro fue tomado como base para hablar de Dios. Y ahora se vuelve difícil decirle a la gente, mira, nos equivocamos, digamos esto, el libro no habla de Dios, pero Dios existe, porque la gente vincula la idea de Dios con la Biblia y en cambio necesitamos poder dividir las dos cosas, necesitamos separar esas cosas porque si no, no nos irá bien. Entonces, quien tiene fe, siempre digo, no debe dejarse llevar por lo que digo, sino que debe de vivir su fe con absoluta tranquilidad, porque no sé cuál es la verdad, solo puedo decir lo que hay. Sí, está escrito en un libro, pero no sé si ese libro contiene la verdad. Sí, ya hemos hablado de los cambios de la Biblia y es algo que me interesa mucho y estos textos gnósticos, sí se dice que eso en italiano, como dicen, exactamente porque tienen un poco, digamos que la información es diferente y no es exactamente lo que tenemos en la Biblia tradicional. Nos podemos preguntar entonces, ¿cuál es la otra historia detrás de estos textos? Entonces, miren, con razón se dice que hay diferentes, digamos, una mentalidad es diferente y el ambiente cultural es otra. Un lado está la parte donde describen la Biblia y otro lado está la parte de los textos gnósticos, que es el otro que es diferente. La Biblia nació dentro de una cultura típica semítica, que es muy concreta, muy, digamos, material y que pretendía contar una historia, en particular la historia del pueblo de Israel. Los textos gnósticos están dentro de lo que llamamos la cultura helenística, es decir, la cultura condicionada por la filosofía griega y por tanto los textos gnósticos se basan en las elaboraciones filosóficas espiritistas contenidas precisamente en la cultura griega que llegó al Medio Oriente sustancialmente después de Alejandro Magno. Grande, es decir, en los últimos siglos antes de Cristo y que en ciertos aspectos también influyó en la Biblia, o mejor aún, influyó en la interpretación de la Biblia en el sentido de que los conceptos de la cultura griega, la filosofía griega, en particular el platonismo y el neoplatonismo, son todavía y se utiliza hoy en día para interpretar el Antiguo Testamento aquí. Por lo tanto, los textos gnósticos, es decir, aquellos que, como dice el propio término, gnosis, que significa conocimiento, contienen conocimiento. Se elaboran precisamente sobre la base de la filología, o mejor dicho, de la filosofía. Entonces esa es la gran diferencia. De hecho, muchos rabinos americanos están, por así decirlo, enojados y dicen, pero ¿por qué introducen la filosofía griega en su Biblia? Porque la Biblia en realidad pertenece a los judíos. En nuestra Biblia, ¿por qué la introducen? Ya que no tienen nada que ver con ella, ya que son dos cosas completamente diferentes. Pero así se hizo. También se hizo en los primeros siglos, por los llamados padres de la iglesia. Y luego, paralelamente, se elaboran los textos gnósticos, que la iglesia obviamente no aceptó, y por eso se les considera apócrifos, condenables. Textos que establece que los textos son cánones. Pero estos también se aplican en el Antiguo Testamento, en el sentido de que en el Antiguo Testamento los católicos deben creer que son verdaderos, por así decirlo, inspirados por Dios, más de unos 40 libros. Para los judíos hay poco más de 40, o mejor dicho, poco más de 20. Para los católicos 40, para los judíos unos 20. Para los cristianos coptos de los mismos libros que los judíos, hay unos libros mayores que los judíos, ¿ok? Con respecto a estos mismos judíos, es decir, unos 20, 25, unos 30. Consciérrese verdadero ni para los judíos ni para los católicos. Los protestantes siguen el canon, es decir, los libros sean juzgados como verdaderos por los judíos. Y por eso decimos que las diversas religiones han establecido, cada una por su cuenta, que libros se deben creer como verdaderos. También hay este tipo de historias en el Mahabharata. Por ejemplo, no sé si también existe en el Corán, pero se ha introducido, y nos preguntamos, ¿se han introducido alguna vez estos otros textos y se dicen sobre este tema? Con respecto a eso, con textos como el Mahabharata, los Vedas, los Puranas, el Vendata, el Rig Veda, la discusión que doy es muy fácil. En el sentido, fíjense, en el sentido de que los conceptos que presento derivados de la Biblia, estábamos hablando del libro de Ezequiel antes, está mucho más difundido, mucho más detallado y absolutamente aceptado como normales. Es decir, para ellos es así, para esa cultura oriental, los dioses peleaban entre sí exactamente como en la Biblia, los Elohim peleaban entre sí para conquistar territorios. Y Abel lo hace en toda la Biblia, en el sentido de que debe pelear para conquistar los llamados o la llamada tierra prometida. Y en textos precisamente como el Mahabharata, que entre otras cosas es un texto enorme, porque es como la Ilíada y la Odisea juntas multiplicada por 20. Es decir, en resumen, un texto verdaderamente gigantesco. Esto es absolutamente normal allí. Entonces a nadie se le ocurre cuestionar ese tipo de historia. Es decir, el hecho de que allí los dioses se llaman Devas, nadie cuestiona el hecho de que los Devas intervinieron sobre la humanidad, fabricaron la humanidad, lucharon entre sí por el poder sobre la humanidad, porque el poder sobre los territorios, y por lo tanto hablar de esto es mucho más fácil aquí en Occidente. Es mucho más difícil porque claramente hemos sido educados para pensar de manera diferente a la Biblia. Por lo tanto fuimos creados o a su vez fabricados. Y esto tiene un propósito, dado que la Biblia, especialmente el Génesis, como dicen los rabinos, no es un libro sagrado originalmente escrito por autores judíos, sino que es esencialmente una copia reelaborada de los textos escritos por los sumerios. Está claramente escrito allí, pero también está tomado de la Biblia, que fuimos creados, por así decirlo, para trabajar para ellos. Es decir, trabajaron y trabajaron muy duro, especialmente en la jerarquía. Dijimos antes que incluso los Elohim tenían un líder y había una jerarquía. Los que pertenecían a la clase más baja de esta jerarquía trabajaban y trabajaban en particular en las minas. En cierto momento decidieron poner a alguien que trabajara para ellos, y uno de ellos, que se llama Enki, que es uno de los dos hijos del gran líder, y el gran líder se llama Anu, que tiene lo mismo, que tiene una lengua sumeria, el mismo significado de Lyon en lengua hebrea, es decir, el que está arriba, es decir, el líder, el de los dos hijos, dijo, pero si queremos, ya hay aquí en la tierra alguien que puede trabajar para nosotros. Basta con que lo metamos dentro de algo nuestro. Es decir, por lo tanto, metieron dentro de una parte de su material genético, que en la Biblia se llama Selam o Selem. De hecho, la Biblia dice, Génesis, que fuimos hechos con el Selem de los Elohim, y el Selem significa lo que contiene la imagen. Ahora sabemos que lo que contiene nuestra imagen es el ADN, y Selem es un término que deriva del verbo Salam, que significa cortar, y es decir, fuimos hechos, dice la Biblia, con el Selem de los Elohim, o sea, con ese algo que contiene la imagen, la huella de los Elohim, y que fue cortado, o sea, fue tomado y puesto dentro de lo que conocemos, como nació el Homo erectus o el Homo habilis, y así apareció el Homo sapiens. Una cosa para mí también es que pienso en esto, y esto nuevamente, si esto es cierto, hace más o menos 2.000, 3.000 años, entonces, ¿a dónde estar o dónde podemos aliarnos ahora? Y en la Biblia solo queda claro que tenían conocimientos, poderes y herramientas muy superiores a los de los hombres, y ahí queda. Así que ahí me quedo, porque no quiero inventar, es decir, no quiero trabajar con imaginaciones, pero tampoco quiero encargar de la pregunta, y luego digamos, sí, pretendemos, como dije antes, de este hecho, con razón dice, si es verdad, porque siempre sabemos, o pensar así, como hipótesis, de lo contrario, nos convertimos en custodio de la verdad, y nos volvemos dogmáticos, lo cual es, debemos evitar por completo, debemos resonar con nuestra propia cabeza de forma independiente. Si es cierto que los antiguos nos contaban en esencia crónicas verdaderas, hay historias precisamente que se han mencionado como el Javarata, el Mahavarata, historia especialmente en lejano oriente, y en resumen, es decir, de la religión hindú. Evidentemente, traumático y temático. La Biblia, obviamente, solo nos cuenta la historia de la relación entre este comandante militar y no judíos. Eso es una familia de judíos, es decir, la familia de Jacob, porque si leemos bien la Biblia, vemos que la mayoría de las otras familias, parientes cercanos, fueron exterminados. Entonces, cuando se dice que Javé es el dios de los judíos, ya no estamos ampliando, porque en realidad es el comandante militar de Jacob, quien entonces asume el nombre de Israel. Pero el hermano de Jacob, gemelo, ya estaba fuera del pacto. Así que en realidad estamos ante un libro con el que no tenemos absolutamente nada que ver, absolutamente nada. Cero, en la forma más total y absoluta. Ese libro es sobre los israelitas. Y punto. ¿Qué es este libro que llamábamos la Biblia? Este conjunto de libros, ¿cómo nació? ¿Cómo se formó? No, simplemente, la historia de la relación entre los que están allí, es decir, entre ese individuo llamado Javé y la familia de Israel, y con razón se dice en las escrituras, Dios, o en las traducciones, Dios es un extraterrestre. En cambio, cuando se dice, la Biblia no habla de extraterrestre, en realidad, si también queremos considerar a Dios como nos lo ha vendido la teología. Pues es la descripción clásica de un extraterrestre, no pertenece en este mundo, con características diferentes a la nuestra, no pertenece a la especie humana, viene de otra parte, y en los diccionarios italianos, uno, ¿cómo se define? Extraterrestre. Así que la primera teología no puede llamarla ciencia. La primera forma de pensamiento que dice que la Biblia es sobre un extraterrestre en la teología, es decir, incluso si no les gusta. ¿No te gusta qué? Oírlo. No le gusta. Que le digan que también está hablando de extraterrestre estos cristianos, o de estas personas que vienen de la teología, del teísmo. Obvio. Aunque últimamente los teólogos, incluso en la escuela católica, han estado tratando este tema. Ni siquiera el Papa ha dicho algo últimamente sobre la posibilidad de todo esto. Es como que se estuvieran preparando el campo para estas revelaciones. Este es algo, o esta es la impresión que tengo yo también, en el sentido de que algo se está preparando en el transcurso del cual se nos dirán cosas por el momento que todavía están ocultas. Pero que, sin embargo, se nos dice a través de diversas formas, como por ejemplo, a través de la filmografía, que obviamente se presenta en forma de ciencia ficción. Y está claro que, en definitiva, lo tomamos como ciencia ficción y más. Pero digo, si pensamos que Superman fue inventado por dos judíos, su verdadero nombre inicial es Kal-El. La palabra El es el singular de Elohim. Kal significa rápido y ligero. Por lo tanto, Kal-El, que cuando yo era pequeño se llamaba Nembo-Ki, era un El rápido y ligero, venía de otro planeta. Más poderoso que los hombres, pero mortal exactamente como Elohim bíblico. Entonces, desde los años 30 del siglo XX, que por lo menos los judíos le hemos puesto los ojos encima y hemos usado el nombre de, como decir, Dios. Así que, bueno, perdón, me perdí. Dijiste mortal, al final, porque Superman en realidad puede morir. Entonces, ¿son mortales estos Elohim? No hay duda. La Biblia lo dice. Así que Yahvé también es mortal, seguramente. Entonces, nos preguntamos, tal vez se ha ido. Y de hecho hay alguien que me dice, ¿no tiene miedo de que Yahvé aún siga vivo? Esto le digo, digo lo que está escrito en ese libro. Si lo que está escrito en ese libro no le hace quedar muy bien, no es mi culpa. Sí, hay que tener razón. Bien, y suena genial. Quería, por tanto, llevar aquí una pregunta. Me salgo de la Biblia enseguida porque leí, lo encontré en internet y reconozco que la cifra definitivamente está equivocada sobre un nuevo plan de gastos de la NASA que provee un aumento de 519 millones de dólares con respecto al año pasado para investigación y búsqueda de forma de vida de otros planetas. Los viajes a Marte llegando a un total de 18.500 millones de dólares. 18.500 millones de dólares al año si es posible. Y esto asombra. Porque uno puede pensar mal y se dice uno, esto va a gastar mucho dinero, me parece mucho, y la pregunta que uno se puede hacer es la siguiente. Entonces, como todo esto es ultra secreto, todo lo que se descubre está contenido en los llamados archivos que Hillary Clinton le hubiera gustado mostrar al mundo, pero que no le eligieron. Y de hecho, es un largo etc. Pero si uno fuera un ciudadano estadounidense, uno se podría en pie y diría, ¿pero por qué estamos gastando? Pero si yo fuera escéptico del tema, ¿por qué estamos gastando 18.500 millones de dólares buscando extraterrestres con toda la pobreza que tiene Estados Unidos o el mundo? Entonces, mientras tanto, esto es una curiosidad. Uno sabe que la NASA fue fundada por los científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron sacados de Alemania, es decir, de América, fueron sacados de Alemania y traídos a los Estados Unidos y la NASA fue fundada por ellos. NASA en hebreo significa subir y levantar. Si se lee con la letra S, saint, si se lee con esa S, shin, significa engañar, burlarse y también mentir. En otras palabras, tenía una nota que me decía que terminaste o que terminé un tema sobre el cual había escrito. Hay una frase de Van Brown en su lecho de muerte, quien sabe si también dijo esto, pero no importa, ya que no es tan inteligente si lo dijo o no lo dijo. Este hombre debería haberlo dicho antes de morir, pero se lo atribuimos a él. Era un científico nazi que luego fue indultado. Hay personas que tuvieron un final horrible, pero él trabajó en Estados Unidos hasta el final de sus días. Había creado cohetes para Hitler y la misión Apolo a la luna en ese entonces. Esta misma persona en su lecho de muerte hubiera dicho primero con los rusos, luego con los terroristas, luego con los orientales, luego tocará a los extraterrestres, pero todo lo que dirán es mentira y usará la falsa nave extraterrestre ya construida para nosotros en la época de Hitler. Esto es grande, esto es bastante grande, lo pueden observar. Y arrojamos luz de esperanza a todo esto. Todo lo que dirán es mentira. Es mentira. Y usarán los últimos leones para decir por qué los alienígenas serán el último cogo que usarán para enfrentar a todos contra un enemigo. Y por lo tanto, nos hacen pensar siempre en términos de guerra. Primero los rusos, luego los terroristas, luego los orientales, un enemigo, cualquier cosa, alienígenas, es todo lo que dirán. El enemigo es de hecho el instrumento con el que gobierna o que se gobierna evidentemente. Esta es la idea del enemigo y todos estamos dentro de la valla. Estamos en un rebaño, todos hemos sido entrenados efectivamente para ser italianos, es decir, en el sentido que se nace en un lugar determinado y a partir de ese momento comienza el adiestramiento, como se hace con los animales. Entonces, yo nací cerca de Francia y me formaron para ser italiano. Entonces me dijeron inmediatamente, tienes esta lengua, estos valores, esta historia, estos hábitos, estas costumbres y por supuesto, esta religión. Si hubieran nacido unos kilómetros más allá, me hubieran dicho, eres francés, tienes esta lengua, esta historia, estos usos, costumbres y también esta religión. Pero sí, por ejemplo, si naciera en la isla de Chipre, que se divide entre, digamos, la mitad baja de influencia de la cultura griega y otra pequeña parte, más pequeña, bajo la cultura turca, dependiendo de los metros, dependiendo de los metros, podría tener aquí una etiqueta amarilla que me diga, tú eres griego, con todo lo que sigue y unos metros más adelante, una etiqueta verde que podría decirme o etiquetarme como, eres turco. El caso es que el ADN es siempre el mismo, pero el entrenamiento está efectivo que estoy absolutamente convencido que soy italiano, el adiestramiento es súper brutal, en realidad no son nada, soy miembro de la especie Homo Sapiens, como todos nosotros, y que se haya sido entrada para sentirse italiano, más allá, hay personas que han sido entrenadas para sentirse diferentes, es decir, estamos entrenados dentro de las vallas y solo podemos pensar en salir de las recientes si nos damos cuenta de que estás en las vallas o que existen estas vallas, de lo contrario, no podrás salir, pero hay mucha gente que no quiere escuchar esto, pues porque la valla nos separa notoriamente del conocimiento de quien sabe las cosas, simplemente de los demás, sí, de los demás para protegernos, la gente tiene miedo, todos tenemos miedo de saber que nuestro padre es malo, de descubrir que Obama no merecía el premio Nobel de la paz, sobre todo, confía al principio, sí, esto es lo que dicen exactamente en la Toscana cuando nos dan cosas como esta, gratis, pero da miedo descubrir que esta gente, que nuestros políticos, que hasta el Dios de la Biblia, son seres que intentan manipularnos, que luego tienen o vienen de otra dimensión, de otro planeta y eso también tiene poca importancia, pero es como decir, mi padre me ha alimentado hasta ahora, que me dijo qué hacer, me enseñó la ley, me dijo que obedezca la ley, entonces es una máscara colosal, sí, pero tal vez, de hecho, si tal vez, mi padre que me formó para ser italiano, no era consciente de que él era parte de un proceso de formación que ha durado siglos, es sólo cuando lo entiendes que entonces empiezas a hacer otro tipo de razonamiento porque si no, estás dentro de él y estás dentro de él porque de todos modos, en cierto modo, en cierto aspecto, sobre todo en ciertas partes del planeta, ellos aseguran que tengas todo en cuenta, en el sentido de que también te regalen juguetes para que te diviertas porque entonces sabrás que la única diferencia entre los juguetes de niños y de los adultos es el costo, por los demás todos somos iguales, entonces, si poco a poco empezamos a entender que así son las cosas, está claro que esto lleva tiempo, entonces, es importante saber esto y poder identificarlo a la hora de hablar del adoctrinamiento religioso.